Hola a todos, en este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo hacer este tipo de collares, pendientes, aunque lo podáis trasladar a cualquier pieza que queráis hacer, ¿vale? Cualquier formato, cualquier tamaño, la idea es enseñaros cómo se hace. Es muy fácil, una vez que se sabe cómo se hace, claro. Y para ello nos hará falta alguna troqueladora del tamaño que queramos hacer, ¿vale? En principio esta troqueladora será para este tamaño y esta más pequeña será para el tema dependiente de este tamaño. Como hay muchos en el mercado, ya cada uno que compre lo que le venga mejor o el que más le guste, yo en concreto ya no uso troqueladora normalmente porque me he comprado un plote de corte donde yo corto la medida y la forma que yo quiero del papel, ¿vale? Vamos a necesitar algún tipo de bases, ya sean metálicas, del color que esguera, de oro, de plata, de este tipo bronce. Y vamos a necesitar tintas al alcohol, en principio yo voy a utilizar la marca Piñata. Papel fotográfico, que lo podéis comprar en cualquier tienda de los chinos, el más barato que tengan porque no hace falta que sea un buen papel fotográfico porque va a quedar exactamente igual. Nos hará falta un poco de alcohol para diluir bien la pintura por si queremos hacer algún efecto. Vamos a darle una terminación con resina, en este caso voy a utilizar el modelo ART PRO, que es un modelo más denso, más espeso, de la marca Resin Pro, ¿vale? Como siempre es la marca que suelo trabajar. Aquí tengo algunas muestras ya de manchas hechas, como ya habéis visto en otros vídeos que he utilizado el papel fotográfico. Pondré arriba el enlace de uno de los vídeos que tengo haciendo una bandeja con papel fotográfico. Lo único que tendríamos que hacer es manchar realmente el papel fotográfico y contra más manchas. Y más raro que dé y más distintas sean las manchas, mejor os va a quedar, ¿vale? Para ello, vamos a hacer... yo voy a hacer una mezcla rápida para que más o menos se vea cómo queda, ¿vale? Tampoco quiero explayarme mucho porque las manchas es fácil, es algo que cada uno que quiera hacer, el color que quiera, podéis coger una gama de color. Yo voy a utilizar, por ejemplo, unos verdes. Voy a hacer unas manchas, pero más que nada para que ustedes veáis cómo se hace, pero que no tiene ninguna ciencia y no me voy a centrar en ello, ¿vale? Utilizaré los que ya tengo aquí hechos para que no tenga que esperar a que se seque ni nada. Para que corra mejor la tinta al alcohol en el papel, pues yo lo que hago es que rocíe un poco. En distintas zonas, tened en cuenta que el papel fotográfico chupa mucho, ¿vale? Y es muy rápido el tema de que vaya secándose. Ahora con un trozo de plástico lo que hago es manchar. Es decir, que no me como mucho el coco, no me fío si aquí queda más bonito, si aquí queda más feo. Eso no es algo que debamos de complicarnos mucho, ¿vale? Cuando ya le cojamos el tema del rollo de los colores, pues nos gustará más con unos colores que con otros. Según los colores que echemos, pues quedará más bonito, quedará más feo. Esto ya a libre elección. Vamos a echar unos chorreones de oro líquido, que el oro líquido le da un toque bastante chulo. Le voy a dar un rojo, por ejemplo. Voy a echarle un verde más oscuro. Y volvemos a darle con la regleta. Regleta, un trozo de plástico, una... Incluso una... De esto del banco, una... Una... Tarjeta de crédito mismo, ¿vale? Para poder diluir más las gotas, si no nos gusta mucho eso, hay que tener en cuenta que chupa muchísimo el color. Pero echando chorreones de alcohol, alcohol normal y corriente, vamos a crear otro tipo de efectos y otro tipo de manchas y otro tipo de cosas. Vamos echando así. Y así. Bueno, yo esto lo dejaría así, ¿vale? Y dejaría que se secara completamente. Una vez que está seco, ya tenemos un papel manchado, que más o menos... El efecto aquí, más o menos, es el mismo, ¿vale? Entonces, para no tener que esperar a que se seque ahora toda la pintura que he echado ahí, pues vamos a seguir el vídeo utilizando los papeles que yo ya tengo pintados. Pero que es la misma técnica, ya los colores, la gama de color, la que ustedes queráis, ¿vale? Porque cambia muchísimo de un color a otro. Según lo que usemos, pues cambia muchísimo. Pero que la idea es la misma, el concepto es el mismo, solo que para no esperar a que se seque toda la cantidad de alcohol que le he echado y de pintura que le he echado, voy a quitar este papel, limpio un poco la mesa y seguimos con los papeles que ya tengo secos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es elegir el color que queramos hacer las piezas. En principio voy a hacer tres o cuatro juegos de conjuntos de lo que serían pendientes con el colgante y el llavero, por ejemplo, a juego, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, tres conjuntos completos. Tres pendientes con colgante y llavero, ¿vale? Vamos a utilizar uno en colores verdes, por ejemplo este. Lo único que habría es que coger la pieza para cortar y nosotros mismos, como podemos ver, elegimos la parte que más nos gusta o que nos llame más la atención, ¿vale? Yo en principio no me suelo comer mucho el coco y cualquiera de ellas vale. Pues así, por ejemplo, estas dos serían para un colgante y un llavero, ¿vale? Sería así. Y ahora vamos a cortar con el pequeñito dos para lo que serían los pendientes. Este verde lo dejamos ya afuera porque no lo vamos a volver a usar. Y aquí iría el conjunto de tonos verdes para llavero y colgante, ¿vale? Ya tenemos las piezas colgadas, que diga cortadas. Ahora lo que habría es que pegar cada pieza dentro de la base. Para ello lo que yo voy a utilizar es cola de la marca Arquil, que para manualidades podéis utilizar cualquier cola, cualquier pegamento. No hace falta que sea lo que yo muestro exactamente, pero esta en concreto es que es una buena marca. Es la que he usado siempre, se queda muy transparente y la verdad que va muy bien. Pero podéis usar la que queráis. Solo hay que pegar un poco. Muy poco, no hace falta tampoco echarle mucho, ¿vale? Con un poquito que echemos es suficiente porque la idea es que se nos quede lo que es el papel ahí pegado y punto. No hace falta nada más. Pondríamos lo que es la base, más o menos la centramos. Pertamos un poquito para que coja. Y la dejamos. Volvemos a echar un poco de pegamento, en este caso de cola. Esta cola se pone totalmente transparente después, ¿vale? Cuando se seca, con lo cual, que no os importe manchar de más porque después, entre la resina que le vamos a echar, que lo vamos a resinar, y que se queda transparente, no va a manchar absolutamente nada. ¿Vale? Ya tendríamos la base así pegada. Vamos a hacer lo mismo con los pendientes. Metemos dentro, apretamos para hacer un poquito de presión y que quede bien pegado. Y el otro. Pues esto sí lo dejaríamos secar mínimo, 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 un par de horas, ¿vale? Para que esté completamente seco antes de echarle la resina. Lo que voy a hacer es preparar, hacer lo mismo que acabo de hacer con los otros tres, dos conjuntos que vamos a hacer de otros colores. Lo preparo, lo dejo que se pegue y una vez que está pegado, seguimos con el vídeo para echarle la resina. Ya tenemos completamente secos lo que son los colgantes que vamos a hacer, ¿vale? Ya estarían pegados. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle la resina, como cualquier otra pieza normal sería, ¿vale? Lo he puesto encima de esta pieza de cartón, de esta cajita de cartón. Yo los pendientes lo que voy a hacer es clavarlos aquí en la misma caja, que quede lo más derecho posible para que no se salga la resina cuando lo echemos. Si tenemos un plastiquito, que sea de plástico, pues mejor que el cartón, porque si se nos sale realmente de donde lo vamos a echar y termina cayendo dentro del cartón, el cartón sí se va a pegar, ¿vale? Pero vamos a intentar que no se nos caiga y que no salga bien sin tener que mancharlo. Ya tengo la resina mezclada, modelo ARPRO, como hemos dicho, me pondré arriba el enlace de cómo mezclar la resina para no mezclarlo todo en todos los vídeos. Y con ayuda de una pipeta, como siempre, que es muy cómodo para la hora de echar la resina en los capuchones estos, en las bases, pues vamos a echarle un poquito de resina a cada pieza. Simplemente hay que dejar caer la resina con cuidado de que no desborde, ¿vale? Como es autonivelante, pues se irá directamente según la inclinación que tenga. Por eso es bueno tenerlo en una base que esté bastante derecha, para que no nos dé problema de inclinación y que por una parte haya más resina que por otra. Gracias. Gracias. Con este tipo de pipeta tenemos mucho control a la hora de que echamos más o echamos menos que si lo echamos con el vaso directamente. Al echarlo con el vaso directamente tenemos muy poco control de realmente lo que nos interesa echar en la pieza. Con este tipo de pipeta, como podemos levantarla rápida y es una punta bastante pequeña, pues nos controlamos bastante lo que le vamos a echar. Gracias. 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 Bueno, yo lo voy a dejar así. En principio creo que está bastante bien, no quiero echarle mucho más para que no rebose. Ahora con la ayuda de la pistola de calor, como siempre, le quitamos las burbujitas que pueda tener Y ya está, yo los voy a dejar así secar 24 horas A las 24 horas los montamos, por ejemplo, en uno de estos cartones donde yo los suelo entregar Y ya le montamos o la antelina o el cuero Este en concreto es cuero, un cordón de cuero Donde el colgante va con un cierre metálico y una cadena Y este estilo, que es un poco más grande, lo he montado con antelina Ya mañana montamos lo que sea, le montamos el llavero Y para que veáis cómo queda La técnica, como veis, es muy fácil No tiene ninguna historia, tampoco hay que ser un pedazo de pintor Yo he utilizado tintas al alcohol para hacer esta muestra Pero podéis pintar con óleo, podéis pintar con acrílico, podéis pintar con lo que sea El papel, una vez que está seco, lo podéis cortar igual Lo pintáis con lo que lo pintéis Y la forma que queráis, como si queréis hacer un arbolito Si yo he pintado algo abstracto, por pintar algo abstracto Pero podéis pintar lo que os dé la gana, o una foto, o lo que queráis Una vez que está cortado, lo pegáis en la base La base, una vez que está seca, se le echa la resina y queda perfectamente Lo que no debéis es de echar la resina sin estar completamente seco el papel en la base Porque entonces se os puede desbordar, se os puede doblar lo que es el papel Cuando le echéis la resina, le está mojado Y entonces se despegaría hacia arriba y os quedaría un poquillo mal Entonces lo suyo es que esté completamente bien pegado y bien seco Una vez que esté ya bien seco, se echa la resina Y a las 24 horas se puede coger perfectamente y montar ya los pendientes Los colgantes, los llaveros, lo que queráis hacer Espero las 24 horas y seguimos con el vídeo Ya tenemos completamente seca la resina Y como podemos ver, nos han quedado perfectos Completamente brillantes, lisos Con unos colores bastante chulos Cada uno de ellos es imposible de repetir Lo que vamos a hacer es Voy a montarlos en varios tipos de formatos Para que se vea que se puede montar de distintos formatos Por ejemplo, llaveros Podemos poner un llavero completamente liso Solo que sea lo que es la pieza Y la base que hemos pintado Nos quedaría así, una cosa muy simple Pero la verdad es que es muy original y único Tenemos otros tipos de enganches Que son más de este estilo Vamos a poner uno para que lo veamos Esto tiene dos Con dos pinzas de estas, con dos alecates Abrimos un poco Lo suficiente para que entre una de las piezas Vamos a poner Esta de llavero Lo único que tendríamos es que volver a cerrar la pieza En su sitio normal Y ya tendríamos un llavero distinto Simple Simple O ya con una Con una pinzita para poder coger las llavitas Esto ya a nuestro antojo El tema de los pendientes También han quedado muy chulos Estos pendientes Estos pendientes creo que son de 16 milímetros Lo que es la circunferencia 16 milímetros Y nada Esto tiene poca ciencia Esto ya Según donde lo vayamos a colocar Yo lo coloco en este tipo de cartones De presentación Con el logotipo de la marca Lo único que tendríamos que hacer es ponerlo por aquí Y comprar lo que son la parte trasera Que va a juego Así quedarían puestos Y para el tema de los colgantes Bueno pues yo utilizo O cuero Cordón de cuero De 2 milímetros Según la terminación que le quiera dar O antelina ¿Vale? Podemos utilizar la antelina O podemos utilizar cuero Dentro de la antelina Podemos utilizar la antelina más fina O antelina más gruesa Voy a hacer solo uno Porque se vea como queda ¿Vale? Como muestra Cortamos lo que es la antelina Al largo que queramos hacerlo Normalmente yo lo corto a 80 Voy a cortar este solo de prueba Y vamos a hacer este rojo por ejemplo Tiramos por aquí A la altura del centro Le vamos a poner una argollita Para que no se nos mueva Una vez que tengamos centrado Lo que es la pieza Lo que vamos a hacer Es para que no se nos mueva del sitio Le vamos a meter Unas arandelitas de estas Unas bolitas Que lo que nos va a hacer Es de tope y de adorno ¿Vale? Nos va a servir de las dos cosas De tope para que no se mueva El colgante del sitio Que esté en el centro ¿Vale? Nos quedaría así De tal forma de que Ya el colgante Se mueva derecha e izquierda No se va a mover de esa posición Para que sea más cómodo Para quien lo compre Y ahora Por la parte de arriba Vamos a ponerlo De tal forma que podamos Usarlo Que se pueda poner Más largo O más corto el colgante Para ello Vamos a utilizar Otra bolita de las mismas Exactamente igual Pero la vamos a meter doble Cogemos las dos puntas La metemos por aquí Y ya tendríamos Lo que es El cordón Que lo podemos poner Más largo O más corto Solo hay que tirar De esta pieza Para ponerle el cordón Más largo O más corto ¿Vale? Y como terminación Pues le vamos a meter Otra bolita A cada punta Y lo único que hay que hacerle Un nudo en la punta Para que no se escape Lo que es la bola No hay que hacer Nada más Ponemos la parte de atrás Y ya tendríamos Y ya tendríamos El cordón Con lo que es el colgante Totalmente Terminado Ya lo podemos colgar En el soporte Que hemos puesto O lo que sea ¿Vale? Si lo queremos poner aquí A juego Con el llavero a juego Esto ya lo montamos A nuestro gusto Pero como veáis Es súper fácil Cualquiera de ustedes Puede hacerlo Y ya la terminación Es la que ustedes queráis Es que en vez de querer Meterle Tema de Bisutería Le queréis meter plata Pues podéis terminarlo En plata ¿Vale? Ya esto A vuestro gusto Como veis Es súper fácil De hacer Quedan chulísimos Las terminaciones Son muy distintas Aun siendo el mismo La misma Técnica Se pueden hacer Terminaciones muy distintas Y Aquí no sé No fijaros solo En lo que yo hago Y como yo lo hago Sino que ustedes Tenéis que inventar Cosas que se pueden hacer Con esta misma técnica Espero que os haya gustado El vídeo Y como siempre Gracias por estar ahí Y hasta el próximo